Empezó a irse raudamente todo el elenco de Omar Suárez. Esos tenían nueve nominaciones, recibieron un solo premio. Qué miseria, che. Qué miseria. Dijeron, che, para que nos invitan si nos dominan, pero no nos dan ningún premio. Y además... Está Andrés Nara con Alicia. Uy, justo eso otra vez. Recién estaba en el control y veía el cariño que se tiene. Y es lindo. Leche, mucha leche. ¿Desde cuánto están de novio, si es que hay una fecha? Cuidadito. Y más o menos dos meses estamos. No hace mucho, pero fue muy intenso, pollo. Nacho, agarrate los pantalones. Pegamos una onda impresionante. Pegamos una onda impresionante. Para mí está viejo. Nos vamos a comprometer el 14. Pito, de nuevo. No, para, para, para. Qué porno pasa ahí. Para, para, para. No, no. La vueltita ahí como... Ay, tuquilada. Ay, tuquilada. Porque tenés macho el pantalón. ¿Eh? Tenés una manchita en el pantalón. No pasa nada. Y puede haber más. Después les voy a mostrar todo lo que jugué. Todas las cosas que hice acá adentro se van a cagar de risa con las cosas que hice. Les va a gustar muchísimo. Por mi parte traté de jugar, plantear esa tercera etapa que le había contado a la gente, que la logré con creces. ¿Está chequeado? Si hubieras concretado la tercera etapa hubiera ganado. No, la concreté con creces. La tercera etapa no consistía en ganar o llegar a la final del premio. ¿Está chequeado? Era marcar un antes y un después en la historia de Gran Hermano. Hacer algo diferente. Hacer algo nuevo. Crear la Biblia de Gran Hermano. ¿Y vos a quién le ganaste? ¿Y vos a quién le ganaste? ¿Y vos a quién le ganaste? ¡Y a todo con ar! ¡Ar! ¡Pero! ¡Pero! ¡No se lo! El conductor número uno de la televisión argentina, papá. ¡Pero papá! ¡Pero papá! Sí, 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 acá lo tenés de ganar un roné para todo el planeta Tierra. Tierra, tierra, tierra. Bonito, querido. Qué bueno lo viste. Faltan 11 meses para la empresa de vuelta de vacaciones. Acá lo tenés, querido, querida, querida, el señor Beto Cacela. ¡Cela! ¡Cela! ¿Qué te lo hiciste? ¿Qué te dijo la gente? Herradero, enfermero. ¿Sabés qué me da? El grimista. ¿Eh? El grimista. No. El ministro de la tía. Malo de las películas de los años 70. No. Yo soy el científico. Acá, Franco me dijo. En este laboratorio... ¿Cómo? Ashton Powers. No, no, no. Un poco sacerdote. No, no. Sacerdote monje. En nuestro laboratorio estamos creando personas clonadas. Perverso. Y nos quedaremos con toda la humanidad. Mira. ¿Esto es esa con cuello hacer? ¿Esto es de mi amigo Penny? No. ¿Panny Margot? Sí, correcto. Panny Margot. Un beso, gracias. Un genio, Panny. Un talento. Un abrazo, una cosa increíble. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Igual. Ves, mamá, así hubiera sido si no me hubieras criado bien en la panza. Mirá. Bueno. Está bien. Está un poco sacerdote. No, la verdad que no. Esto, si tenés un apuro, querido, para abrir esto. No, esto se arranca todo. Empieza a volar botones. Sos de arrancar, ¿eh? Sí. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos con botas, mirá. ¡Epa! Dos botas de los rosa, mirá. Mirá. Estamos para... Rosa. Sí, estamos. Kinky Boots. Esas botas no se han comprado ahí en Bunge, en lo de Castillo. No, no. Bunge y vamos. ¿Son del exterior? No, son de acá. Son de acá. Son calzados. Bueno. Estamos tan contentos de estar de nuevo con ustedes. Sí, acá estamos. Te extrañamos durante el día. A ver si les pasa a ustedes, yo hablo por mí, pero... Ay, que salgan a las ocho y media para salir. Yo quería venir a temprano, pero no había programa. Eso porque estamos en enero. Bueno, igual venía bastante temprano. Sí, viene el de más culosano. Y dice, no, señora, salgan. Viene como a las cinco y se queda en el auto. Es verdad, se queda en el auto. Se queda en el auto. No sé qué. Rarísimo. Licenciado, ¿bien? Perfecto. Yo también vine antes y atiendo del auto. También. ¿Viste? Hace unos mangos ya que está. Un día de esto lo detienen por acosador, por guayer. Porque vos lo ves en el auto. Le ves la cabecita así, no se mueve. Está en un barrio cualquiera. Este tipo está mirando a alguna mujer o algún barrio. Pongo el celular y te atendí. Está haciendo terapia con alguien de Michigan. Pero mientras maneja. Así cobran dólares. Qué bárbaro. Bueno, hubo gente muy enojada en los premios Carlos. ¿Qué? ¿Se enteraron, no? Sí, como siempre. Ahí está. Son las reglas del juego un poquito, ¿no? Y sí. Se denomina, pero no por eso. No, no. No es ese Carlos. No es ese. No vendría a gente. No es eso esto. No, ese. Ni siquiera es Carlos. ¿Qué caro es ese? No es ese Carlos. ¿Quién podría estar en bendita premio? Ya malo. Busquemos la nota, no. Bueno, nominaciones que después nos fueron premio. como ir a sospecha de una mano negra. Fraude. No lo quería decir así con esas palabras. Vamos a verlo, por favor. Yo quiero beber. Se van a encontrar con un teatro nuevo. Acá estamos apostando desde diciembre, que es un mes que a nosotros nos encanta venir. Con un teatro totalmente renovado. ¡A cruzar los dedos! ¿Tonia escuchó eso de que lo importante es competir? Bueno, parece que a Omar Suárez no se lo enseñaron. El productor de Cocodrilo, 10 años de revista, no hizo gala de su espíritu deportivo precisamente en la entrega de los premios Carlos, que distinguen a lo mejor de la temporada teatral de Carlos Paz. Lo nominaron en 9 eternas y ganó solo una. Y lejos de agradecer y retirarse pacíficamente, armó un despimplume que va a dar para hacer mermelada todo el año. ¡Miren nomás! ¿Qué tal van las cosas? Omar, Waldo, me alegro de volver a veros. Este es mi amigo Tony Montana. Ya os he hablado de él. Tony, este es Omar Suárez. Y aquí él es Waldo Rojas. Chicos, ese no era el tape, era otro. Estaba todo el mundo bien ubicado, ¿hubo quejas por eso? No, no, por la ubicación este año no, pero sí nos sorprendió que faltaban 4 ternas para que terminen los premios y empezó a irse raudamente todo el elenco de Omar Suárez. Esos tenían 9 nominaciones, recibieron un solo premio. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Dijeron, che, para que nos invitan si nos nominan, pero no nos dan ningún premio. Pero ahora es peor es laburar. Si a vos te están nominando para una entrega de premios, te invitan. Y si no te dan el premio, te vas enojado y si te lo dan, te vas contento. ¡Claro, boludo! Como artista te voy a hablar. Vos hablas como periodista siempre. ¡Vamos a la pancheta! ¡Pau, piña! Un premio te querés llevar 2. ¡18! Si te nominan 9, mínimo 2, 3 premios tenés que llevarte. Digo, es la cabeza de un artista. No es lo lógico, no alguien es lógica. ¡Claro que armentariste! ¡You understand! ¡Que pase el desgraciado! Están todos contra mí. Acá el problema se llama Omar Suárez. ¡Aguantá! Y lo paga un elenco que demostró en esta temporada un montón de cosas que está a la altura de cualquier espectáculo de nivel. ¡No cancheles! Un vestuario, nos invirtieron más de 10 millones de pesos. Donde nos ganan un vestuario que usan jeans y vestuario del once. Pero Dios mío, ¿quién es esta gente? Oh, thank you very much. I am very proud for this. Thank you. I love you. I will speak two words in Spanish for my people. Para toda la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. ¡Los quiero! Bye, bye. Una vergüenza. Yo no me arrepiento de invertir dinero por la gente. ¡Cállate, carajo! Nuestra última temporada en Villa Carlos Paz, nuestra última revista, fueron los 10 años, hasta acá llegamos. Se enojó, loco. ¿Qué pasó? ¿En una terna que esperaban ganar no se dio? No, en una terna no, en nueve. Pero no importa. No pasa por ahí, no pasa por el premio. No, para nada. Lo del jurado es lamentable. Pero yo sé que es conmigo la cosa. Están todos contra mí. Acá el problema se llama Omar Suárez. No vengo a estos premios de mierda nunca más. Pero al espectáculo sí, porque la gente realmente lo valora. ¡Cállate! El problema, ¿sabes cuál es? Que yo tengo el premio de la sala llena todos los días y la gente que le falta a los demás la tenemos nosotros. ¿Alto mensaje tiraste el perrito malvador? Acá hay empresarios teatrales que le molestan el éxito del cocodrilo. Hace cuatro años tenían la vaca atada. Hoy tienen que salir a trabajar. Ese es el problema. ¡No! Estos premios de mierda no vengo más. Se lo dije. ¡Cállate, loca! Omar Suárez dice, no es por los premios. ¿Y por qué? Si no es por los premios, ¿por qué es? No entiende. O no le da la cabeza. No sé. Me cae súper bien Omar Suárez, pero dos maleducados. Que no, porque no le... Dos maleducados. Se los veía muy molestos, ¿eh? Evidentemente que sí. ¿Castín? A veces uno dice, eh, lloran porque no ganaron un premio. Y bueno, pero por ahí tienen razón. Ah, mira. Un jurado nefasto no nos va a amargar la noche a los cocodrilos boys. Los que llenamos todas las noches de la sala del Teatro Libertad. Los que estamos haciendo un éxito. No nos van a opacar, no nos van a amedrentar y no nos van a tirar para abajo. Mirá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Querés más? Quienes no se mostraron tan felices fue Fátima Flores. Ahí está la cara, mirá. ¿Dónde empezar, chicos? Incontenta. Tremendo, tremendo todo lo que pasó anoche. Llegó la mitad del evento, Fátima, y fue una cara de culo. ¡Y es, 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 es! ¡Pas que podamos ser muy acuada! Es Cruela Devil. Es Cruela Devil. Se burlaba de cada perna en la que no salían ganadores, digamos. ¡Mire! ¡Mejor cuerpo de baile! ¡Mire! ¡Sex reencargados! Lo que las personas son cuando no saben que las están viendo, ¿no? Este es el claro ejemplo. No es una mentira los premios, chicos. ¿What? No es una mentira los premios, chicos. Ya que los jurados acomodan las cosas. ¡Bing! Eternos lo que no quieren, como pueden, tratan de quedar bien. Es una mentira los premios, chicos. Dale, Omar, un poco de calma, che. Ensoguizate, medita, léete un librito de autoayuda y aprende a perder con dignidad. Porque además, si seguís así, te vas a quedar pelado, ¿eh? Están todos contra mí. Acá el problema se llama Omar Suárez. Este es el primer c***o, no vengo más, ya lo dije. Donde nos ganan un vestuario, tú usan jeans y vestuario del once. ¡Ya! ¡Dejame de joder! ¿Qué tienen contra el vestuario del once? Nosotros usamos ropa del once y la reivindicamos. Yo creo que tiene razón, ¿eh? Hay un prejuicio contra... Contra lo popular que... Que significa cocodrilo, sí. ¿Pero por qué lo van a nominar nueve veces? O sea, nueve nominaciones tenía ya un prejuicio. Nueve nominaciones y le dan un solo premio, miseria. Pero podían no nominarlo. Tampoco es la regla de tres que esgrime Carmen. Si te nominaron nueve, te tienen que dar por lo menos tres. ¿Por qué? No funciona. Y aparte, el jurado tiene que ir quedando bien con todos, porque es una apuesta que hacen en carrapadas. Pero tampoco un premio debería ser quedar bien con todos, digamos. Bueno, con una. Yo no lamento por Omar Suárez, que la verdad que da mucho trabajo. Sí, es verdad. Un muchacho muy, muy trabajador. Igualmente son... Vienen la cantidad de gente que hay trabajando. Pero vas a ir dando. Uno se somete al arbitrio de este... A mí me ha pasado de irme, ¿viste? ¿Enojado? ¿Así? Un barbajo. ¡Uf! Diciendo no vengo más a estos premios. ¿Te podría dar un par de noches de ejemplos que han sido...? Sin embargo, cuando salen... Esto que... Hermoso. Están bien con mis bárbaros. Yo, ¿viste? No da que... Si uno va, se somete a lo que opina un grupo de personas que ni las conocés, ¿no? Es verdad. Sí, querido. Siempre los que pierden, muchas veces, no siempre, pero muchas veces los que pierden dicen, como dijo Gallardo, los premios son falsos, están arreglados. A mí me gustaría, si algún día ganás, decirlo ganando. Con el premio. Decir, no, la verdad que está falso, tú estás arreglado. ¿Quién lo va a hacer ganando? No. No, el humano no hacía eso. O sea, si Gallardo hubiera ganado, no lo diría. Y no. Lo tenés que devolver. No, pero Gallardo no ganó nada. Si vos decís que el premio ya ni perdió. Lo dice porque no ganó. No, no, ni ganó ni perdió. Ah, no estaba postulada. A mí me gustaría que lo diga alguien que gana. Perdóname. Diga, mirá, agradezco, sé que está arreglado, sé que me lo dieron por compromiso, pero bueno, gracias por el premio. Pero perdón, usted es psicólogo. O sea, yo creo que si alguien gana, no va a decir eso y si pierde eso. Bueno, pero salir, por eso le planteó el que suena el obvio. O decir, ¿a qué lo merecía? Lo merecía más que yo, pero bueno, se ve que quería ganar. Entonces lo tenés que devolver. El último artículo hubo uno que subió y dijo, sí, gracias, pero a mí me hubiera gustado que lo gane el equipo de personas que trabaja conmigo. Vos dijiste. No, dijiste. No, dijiste. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pero bueno, no es así. Nadie nos citó, se cita solo. Ay, mirá vos. Una vez me había aburrido en una fiesta. ¿Y qué hice? Estaba en una mesa con... La verdad no conocía a nadie. Algunos son miembros de Actra, ¿viste? Y te hablan confiante y no... Y le digo... Yo había tomado un poquito, pero estaba bien. Y le digo, ¿sabes que yo hago el truco de... Te saco el mantel? No. ¿En serio? No. Sí, una vez me dije, déjame concentrarme. Porque... Había igual tres copas y un par de platos con... Y dos platitos. Y dos angustios de migas doblados. Y algo así. Quédense quietos. Y vos los todos. ¡No! No. 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 A mí me viene a salir mal. Cuando estás aburrido, yo lo recomiendo. Nosotros pedimos ganar el martín. Ahora no te fuiste con el premio. Ahí está. Mirálo. Ahí está. Yo lo que siempre repito, gane o pierda, no me desvela. No es algo que... A mí me da vergüenza, lo he dicho ajena, la gente que llora porque no lo ganó. Y si me apurás, la gente que llora porque lo ganó. Me parece poner demasiado en un pedacito de fierro. A nosotros, en Bendita, nos gusta mucho ganar el premio. El Oscar argentino. El Oscar nuestro. El Oscar nuestro. Mira, te juro, por lo que más quieras, las últimas veces no me daban... Prefiero ir a jugar al Fulbito y me decían, y andá porque quiere ir el equipo. Listo, vamos por el grupo. Sí. No me quiero hacer el superado. No sé, me parece que... Nosotros con Edith te insistíamos porque nosotras queríamos ir a Cholulear y Beto nos hacía el aguante. Sí. Te queríamos ir a ver la amiga en eso. Ahora se viene de nuevo. Y sí. Tamara hace papelones con Leu. También. No se pasa que va a sonreír. Porque depende de qué hora es tu terna, también. ¿Estás tomado o no? Y si llevan tres horas de ceremonia... Vos tenés mala bebida, querida. Sí. Tengo bebida violenta. Y tal vez uno se pone tranquilo, alguno se arriesga y la demás insula. Yo busco pelea. La última vez que esté en Chilombo, bárbaro. No va por eso. No está mal esa foto. Si saben cómo me pongo. ¿Está retocada? ¿Qué hicieron? No. Es el momento emotivo donde él pide por el equipo. Con todo respeto. Ahí estoy recriminando. Sí. Recriminando amablemente que el equipo de Bendita nos llevaba. Pero era el de conductor. No, yo me llevé el mío. Sí. Pero por eso digo, no estaba contenta. Mírenme la cara ahí. Pero te queda bien esa cara ahí. Vamos, vamos. Yo escuché decir a un actor, gran actor, me lo merezco. Déjate de joder, no te damos vergüenza. Humilante. Déjate de joder. Gran actor, ¿eh? Después de eso, la verdad... Bueno, escúchame, uno de los temas de la tele del día fue lo de Jujuy Jiménez. Sofía Jujuy Jiménez. Sí. La chica está bailando con Georgina Barbarosa. Sí. Y se ve, puede pasar, es muy común. Sí. Un accidente. Es muy común. Una manchita que tiene que ver con... Con la menstruación. Con el periodo mensual. Sí. Que pasa mucho, la verdad. A veces pasa en el laburo. Che, negrita, la verdad... Trascartón, ella muy compungida. Georgina muy compungida. Si ha sido un pase de teatro, lo han hecho muy bien. Yo, hasta que Sofía Jiménez no haga algún tipo de descargo, aclaración, esta era una campaña para llamar la atención por esto y por esto, permítanme seguir creyéndole la palabra de ella y la Georgina. Pero después mostraron imágenes muy parecidas en otros países en el contexto de una campaña para concientizar sobre temas femeninos no tomados muy en serio, sobre todo por varones. Y a veces por compañeras también. Vamos a ver si se entiende el tema. Mirá. Se sabe que la tele en vivo tiene sus riesgos. A veces se tropieza un invitado, se rompe una copa y hasta se desmaya un notero. O como en esta ocasión, hace su entrada triunfal una pequeña sorpresa visual que corta en seco una situación cuasi festiva. En fin, un inesperado momento al aire, aunque absolutamente natural, protagonizado por la simpaticísima Jujuy con el inestimable Socorro de Georgina, apodada desde hoy salvavidas de plomo. ¡Miren! Yo creo que es primero para la derecha, izquierda, mano arriba y doy una vueltita. ¿Ok? Dale, ponelo. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te viste, fue que eras a mí. Dile a tus amigas que andamos, vueltita, vueltita, vueltita para abajo despacito. ¡Para, para, para! ¡De nuevo! ¿Cómo te llamas, baby? No, para, 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 para. ¿Qué corno pasa ahí? Para, para, para. No, no. La vueltita ahí como tuki. No, tuki nada. Tuki, no, tuki nada. Porque tenés manchado el pantalón, guarda. ¿Eh? Tenés una manchita en el pantalón, no pasa nada. Anda acá. No me manché el pantalón. Te lo juro, te lo juro. Ay, no, no, no. Bueno, nada, pasa. Estas cosas pasan. Sí, obvio. A mí no me pasa más porque yo ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya fue, ya fue, ya fue. Ya se me retiró. Ay, de verdad. Te lo juro, por Dios. Ay, estoy temblando, no, yo sí. No, 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 saliste de vivir. Escuchame, escuchame, mi amor. Tranquil. No pasa nada, nos pasa a todas las mujeres, así que tranquila. Anda a cambiarte, anda a cambiarte y ya venimos. Anda, anda, anda. Chau. Ay, no, qué vergüenza. Pero no pasa nada, nos pasa a todas las mujeres, gorda, está todo bien. Claro que sí. A ver qué puso en el tuit. Ay, cómo se pone Jujuy cuando Georgina le dice que se manchó. Es algo normal, pero el ojo del otro te hace sentir incómoda. Quiero darle un abrazo. ¿Querés más? Vi lo que le pasó a Jujuy en vivo y si no fuera por la reacción desmedida de Georgina que la tapa como si se hubiese cagado encima, creo que no hubiese sido tan incómodo para ella, pobrecita. En el momento se puso mal. Ay, de verdad. Te lo juro, por Dios. Ay, estoy temblando, no, eso sí. No, 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 no. Saliste de vivir. Escuchame, escuchame, mi amor. Tranquil. No pasa nada, nos pasa a todas las mujeres. Unos momentos después. Todos juntos al... Ay, chicos, perdón. Pero sentate. Sí, disculpa, ¿por qué? ¿No quieres saber discusión? Tranquilo, muchachos, no pasa nada. Nos pasa a todas las mujeres, tesoro, ¿sí? Quédate tranquila. La quiero tanto, padre, es tan buena. Está prohibido hasta hablar en la televisión de la menstruación, chicos. Menstruamos las mujeres, por eso tenemos hijos. Sí, tal y cual, tal y cual. Y a veces nos manchamos y dale que va. Ya está, ya está, ya está. Gracias igual y disculpen si los molestan. Pero nadie, no tenés que pedir disculpas. Por favor, no pidas perdón. Loco, basta, por favor, basta. Pero ojo, Doña, que en los medios no todo es lo que parece. Y después de este pequeño contratiempo, se empezó a tejer un manto de sospecha que da para investigar. ¿Habrá novedades en las próximas horas sobre el tema? A ver qué dice el portal. Sofía Jujuy Jiménez y la menstruación. ¿Percance real o potencial campaña publicitaria? No sé, no sé, no sé. Vuelta, vueltita. Vuelta para abajo, despacito. De nuevo. No, 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 no. No, 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 no. La vueltita ahí como tuki. No, tuki nada. Stop, stop, stop. Así que te invitamos, por favor, para que nos acompañen. Fíjate esto. Cantar. A ver. Mi querida Salome. Ay, Dios mío. Qué muy feo. Mi Salome, vamos a hacer una pequeña pausa. Y ya regresamos, ¿te parece? Dale. Y puede haber más. Y la cosa no termina acá. Pero qué pelotudo, Dios. En fin, circunstancia real o parte de una campaña, si hay alguien que se toma post a este tipo de situaciones de modo súper relajado en nuestra querida Mori, a la reina de Teflón que todo le resbala. No puedo creer que se me acaba de caer una toallita higiénica. No. No. ¿Pero la tenías puesta? No te la puedo creer, Mori. Hay que usar. Hay ropa interior. Hay ropa interior. Hay ropa interior. No se ve, no se ve. ¿Cómo que se te escapó? No tenía ropa interior. No tenía... No, Mori, no. Porque no uso ropa interior. No. No uso papel. Quiero que la cámara enfoque, por favor. No, Mori, amor. Es un papelón, pero quiero que vean lo que me pasa. Eso es un reality. Pero vas a agarrar... Y ya, por favor. No. 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 Barrida. Yo no entiendo nada. No, 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 no. Después de ver esto... ¿Cómo? ¿No te quedó claro? Me quedó claro. Sí. No. ¿Qué? ¿No? Explíquenmelo. Si es una campaña, no me parece que sea interesante. A ver, digo, las campañas tienen un correlato. Sí. Que digamos, a las 24 horas o a las 48 horas, nos dicen, esto era para que ver, demostrar la reacción pública. Sí. 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 Una nota pospartido y contesta con monosílabos. Cosa curiosa. Cosa curiosa. El periodista le preguntaba y decía, no sé. Bueno, pero ¿y la jugada? No me acuerdo. Pero ¿y el rendimiento de tu equipo? No te sabría contestar. No te sabría contestar. Queda así. Tendencia en Twitter a los cinco minutos. Sigal y enojado con la prensa. Va, 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 va. A las 24 horas se dijo, es una campaña para concientizar sobre el autismo, sobre a veces las pocas palabras que tenés, lo difícil que a veces se hace una... Fabuloso para que se hable del tema. Siempre, porque es una consigna además permanente, hablemos de autismo. Perfecto. Pero tenía un correlato. ¿Cuál es el de este? Mañana, porque digo, si es concientización, hay 150 problemas, me parece a mí, muy modestamente, para concientizar que no sea la machista en el pantalón, que a veces le vemos a una compañera en el laburo. No sé en otros países, ahí se veían unos muchachones riéndose en un programa de otro país. Hay países que son furibundamente machistas de nuestra región, en Latinoamérica. No, acá no sé si se vuelven. Yo no sé si es un tema, no lo creo, ahí está Sigali. Fabulosa idea. Muy buena. Yo no sé si en Argentina es un tema de una problemática para crear conciencia con una campaña, creo que hay temas más jodidos que la mujer puede mostrar y decir, mire lo que pasa cuando. En principio, lo que me parece sospechoso es que todas las veces que mostraron, todas las mujeres que mostraron, están con pantalón blanco. Y tienen una pequeña manchita que ni siquiera es tan desagradable. Es una pequeña manchita. No, la verdad, en tanto ella no diga, sí, la verdad que a mí me mortifica un poquito estar como desconfiando de ella. Claro, claro. Mirá, la secuencia, yo te digo, al mediodía, hablo con Leo, nuestro productor, viste lo que le pasó a Jujuy. Es más, le digo, te lo juro, ¿podés blurear la manchita? Taparla. Sí. ¿No? Que por ahí va a ser otra vez una, repetir una incomodidad que ya vivió. Blureémosla. Cuando surge todo esto de que esto mismo se había repetido en varios países, bueno, puede ser entonces que estaba preparado y fue así como... Si fuera una campaña que la idea es naturalizar, naturalizar la menstruación, no me gustó la reacción de Georgina porque la idea es que se naturalice. Ella tenía que hacer el baile y... Como si nada. Como si nada, el baile seguía y todo seguía normalmente, pero pará, que tenés una manchita, esa parte no me parece naturalizarla, todo lo contrario. No, de hecho ella después pide perdón. ¿Perdón de qué? Perdón si lo molesté. Digo, si es una campaña para naturalizar la menstruación, porque ponele que la compañía de toallitas a veces piensan campañas así, ponen plata en el programa y lo hacen. Más allá de que para mí no es una problemática que amerite esto. Pero, por ejemplo, vimos en redes también gente enojada. Sí, señores, las mujeres menstruamos, ¿cuál es el problema? ¿Y? Sí. ¿Y? Claro. Pero no es que... ¿Quién cuestiona ahora? Pero no es que uno está... Que yo sepa, ¿no? Perdón. Porque hay algún barrio donde pasa por la esquina y se va, está menstruando. No, pero puede ser que las toallitas, las compañías de toallitas pongan dinero para esto. Ah, si va a vender la copa menstrual. Y que después vendan algo. Eso sí. Hay que esperar. No sé si va, si es la campaña más feliz. A ver, pero por eso no. Ella pidiendo perdón después por haberse marchado el cuadro. Entonces, pasá desapercibida. Digo, ¿para qué lo haces como un hecho importante? Parás el programa. No, la tapa, la tapa con su... Claro, esa parte me hace ruido. Si no es una vergüenza, ¿para qué lo tapás? A ver, un accidente que... Bueno, tal vez hay una segunda parte que no conocemos que viene mañana. Y si lo haces, pregunto. Es una pregunta. Nos pasa a todas, a todas nos ha pasado. Una pregunta. Y bueno, cuando a una compañía le pasa, tratás de hacer que pase lo más desapercibida posible para naturalizarlo. No lo remarcas. No, pero digo, no amerita una campaña parecida para los embarazos no deseados, para la mujer golpeada que no tiene... Para todo. Se me pueden ocurrir un montón de... Si es así, para mí fue una frívolidad. Si fue un accidente que se hubiera por el Jujuy, nuestra solidaria... A mí no está claro de... Eso se redondea. Me parece frívolo. Mirá lo que te digo. Me parece... Si es para hacer una campaña, es frívolo. Si la campaña no tiene que ver con la menstruación, sino que tiene que... Están provocando el más planning. Están viendo a ver qué reacción hay de las opiniones que verten en los medios los hombres sobre algo que no tienen ni idea. Yo lo primero que pensé cuando vi es, yo no voy a opinar, a mí no tengo ni idea qué le pasa a alguien cuando se le muestra, porque a mí nunca me pasó. Me parece que es algo típico de las chicas y yo emitir una opinión me parece que es más planning. ¿No es cierto? Es opinar de lo que no debo opinar. Pero que vos le por ejemplo... Y tal vez la campaña apunta a eso. Bueno, no sabemos. Digo, a poner en evidencia qué opiniones generan los hombres a partir de este hecho. ¿Qué opinión puede ser? Ninguna. ¿Qué vas a hacer? Y tal vez alguno seguro, otro da indicaciones. El tono con el que yo originalmente quería manejar el informe, pobre Jujuy, bluriemos que no se vuelva a ver a la noche, pero después cuando vi que las redes y todos iban detrás y ver que también en otros países pasó, digo, puede ser, la ministra de Mujeres y Género sale enojadísima. ¿A decir? A mí me parece una demesura, pero me puedo equivocar. A ver. Ningún accidente. Lo que sucedió en el programa Jujuy es algo que nos pasa a todas las personas que menstruamos una vez al mes, durante más de 40 años de nuestras vidas. Que no nos dé vergüenza, dejemos de ocultar la menstruación. Le dará vergüenza a usted, señora ministra. No es que es vergüenza. Entiendo que es un tema de incomodidad, de incomodidad y que a veces vos podés estar todo el día mirándote. Pero es lo mismo que vos tengas un moco acá y nadie... ¿Te da vergüenza a menstruar? No, pero si me mancho, sí, supongo que corro a cambiarme. Es otra cosa. Pero digo, es lo mismo que vos tengas un moco y nadie te avise. Acá la ministra dice, las mujeres menstruamos una vez por más, que no nos dé vergüenza. Claro, no es tan grave lo que están haciendo como un tema. No hay que hacer un tango de todas las cosas. Desde el ministerio trabajamos una línea que promueve el acceso a la información y a la copa menstrual de manera igualitaria. Está bien, está bien. Pero no sé dónde entra la copa y la distribución de la copa con el tema de una manchita. A mí lo que me hace... No entiendo, la verdad, estoy confundido. A mí lo que me hace ruido es el escándalo por una manchita. Claro. Eso es lo que digo, tanta cosa, una mancha, una cosa que pasa todo el tiempo, punto. Supongamos, ponele, ponele, ponele que de verdad le pasó porque puede pasar. Pasa. Estaríamos siendo todos muy injustos con una pobre piba que tuvo un accidente. Claro. Porque estamos dudando, decirle. Porque no tiene que pedir para que alguien instaló la idea de que... A mí me mortifica hasta dudar, pero prefiero ser ingenuo a... No, no pasa nada, está todo arreglado. Si está todo arreglado, mañana deberían estar ofreciéndonos algo o diciéndonos, bueno, ¿vieron lo que pasó? Pero además no pedir perdón. Por ejemplo, lo primero que ocurre en ese sketch es que alguien piden perdón y lo toman como algo poco frecuente. Porque para mí es un programa... Tal vez tiene una segunda parte. Pero Jujuy lo dice en términos de que se sintió abrumada, uy, perdón, puede pasarte, ¿viste? No todos los días tenés una manchita así en vivo, en tele. Una campaña en tres actos. El acto del sketch, por ponerlo en término. Lo que están esperando, que es la reacción al acto. Y después la conclusión, que es el análisis de la reacción que tal vez veamos mañana o pasada. Súbanla toda completa, chicos. Claro. No la dan por capítulos. Háganla un poco más rápido. Que sea un poco más rápida la conclusión. Pero ella lo que declaró fue si sirve para concientizar... Que se entienda más. Si sirve para concientizar, bienvenido, dijo. No es que salió a decir, bueno, ya se van a enterar, no sé. Hace unos minutos subieron lo que ella contestó y no dice, es una campaña. Concientizito, concientizito. ¿Concientizándose de qué? ¿De qué? Que no tenemos que opinar sobre eso. ¿A quién habría que concientizar si no sabemos? Tal vez a los que opinan sobre eso. Un gran misterio, ¿no? Bueno, le mandamos un beso a Jujuy. Si le pasó, digo, involuntariamente, ya pasó. Bueno, arrancó Outlet en Al Mundo. Una semana con descuentos y ofertas increíbles, Mariano. Vos ponés el destino, donde sea, de cualquier parte del mapamundi. Y Al Mundo pone el que Messi le dio una nota a Andy Cundesó, que Andy viajó para hacer la nota y demás. Rinaldi estaba... Daniel, mi Rinaldi, nuestro amigo. Estaba con una... Enojado Rinaldi. Con una cara así. Muy disgustado. Empezó con la... ¿Por qué? No me hagan hablar de Andy, no me hagan hablar de Andy. Anda picante. Sí, anda picante. Y era el momento de que... Anda picante. Mi momento, porque cuando Rinaldi le habla... Ah, habla. A la cama. Cuando él son... Ahí la espera. Resulta que Daniel Gómez Rinaldi le dedicó unas reflexivas palabras al bueno de Andy Cundesó, básicamente para acusarlo de abrazarse a un discurso cool que ningunea al universo cimenteril. Lo cual estaría contrastando abiertamente con la forma en que busca llevar rating para su molino mediático, justamente recurriendo a la movida cimentera. En fin, se ve que Rinaldi tenía ganas de decirlo y lo dijo nomás. ¡Impacto! Chicos, tenemos que felicitar ayer... Botinero. El señor Andy Cundesó, ayer... Dale, decilo. Le hice una nota, una entrevista al señor Messi. Sí, gracias. Qué es que te cae bien, quiero saber. ¡Chan, chan! Les hago corto porque no tengo tiempo. Quiero hacer mi columna, es más importante que hablar de Andy Cundesó. ¿Cómo? Quiero hacer mi columna, es más importante que hablar de Andy Cundesó. Lo dijo. El tema de Andy Cundesó son de esos conductores animadores o lo que sea, como quieran llamarse, que reñigan del chimento. Mi amor, y cuando invita al programa, si fuiste violada, si fuiste abusada, si tuviste algún drama, te hace llorar. Así que mi amor, no te quejes de los chimenteros porque vos haces lo mismo. No te quejes de los chimenteros porque vos haces lo mismo. Mirá cómo te quedó eso. Escuchen, escuchen bien. No, bueno, usted sufrió bullying también, ¿no? Decían, vos sos un ciego, vos sos yo, pero... ¿Qué demás? ¿Cómo hacés para seguir, para levantarte, para...? Yo no sé qué pasó. No sé bien qué pasó. Cuando pasó lo que pasó, yo tomé la decisión de no hacer nada, y te arme con mis viejos. Son de esos conductores animadores o lo que sea, como quieran llamarse, que reñigan del chimento. Mi amor, y cuando invita al programa, si fuiste violada, si fuiste abusada, si tuviste algún drama, te hace llorar. ¿Es cierto? ¿Qué demás? A vos tenés una historia también, que has compartido difícil. Sí. Sí. Bueno, mis tíos me separaron de mis padres. ¿Su nieto se droga? Sí. ¿Qué nieto se droga? ¿Qué tal, Juan? Me dijeron primero que a mi mamá, me dijeron que había muerto. Así que, mi amor, no te quejes de los chimenteros, porque vos haces lo mismo. Te digo, ¿qué demás? Le había preguntado, Silvina, esto. Si sufriste alguna vez, en el medio, no contaste nunca acoso de alguien. Me roban los jugos y no se pueden comprar drogas. Testimonio contundente. Son de esos conductores animadores, o lo que sea, como quieran llamarse, que reñigan del chimento. Mi amor, y cuando invita al programa, si fuiste violada, si fuiste abusada, si tuviste algún drama, te hace llorar. Te mando un beso gigante, pero te felicito por la entrevista que hiciste ayer con Leo Messi. Barriga. Lo tenía acá, lo tenía acá, desde antes. ¿Está livianito o livianito? A lo que se refiere, este, Rinaldi. Que faltó el sartenazo, a mí me gusta... Sí, qué bien te queda. No lo abandono, Dani, porque es un clásico de la película. Es como el saltito de soldado. Ay, mirá qué lindo. Mirá qué bien te queda ahí atrás desnudo. Mirá esto. No, pero vos en el medio... Mirá qué lindo culito. ¿Lo habías soñado vos en el medio? Sartenazo. Está lampiñito. Ya me saco esa foto y es para... No, es... Mirá qué joven que es. Ahí está, Rinaldi. El pueblo quiere saber. En sus comienzos. Era chiquito, ¿eh? No, es verdad que, digamos, Andy, por ahí... Ahí veíamos preguntas que eran fuertes. De lecho. Pero a veces son preguntas. Pero vos estuviste con Julieta Ortega. Claro. Hay preguntas que son de notero de programas de espectáculos. Y después puede ser que por ahí algún momento Andy haya dicho, a mí los programas de Chimento no me interesan, no me gustan, no los veo, bla, bla. Me parece que iba a eso. No, pero yo creo que le dio bronca, que le hicieran un reportaje, a todos le dio bronca, que le hicieran un reportaje a Messi, un reportaje íntimo a Messi. Esa es la verdad. Porque Messi hoy es una figura bien interesante y no da nota. Pero vos, Marinaldi, prefieres cara a cara con Susana que con Messi. Él es Susanó. Si lo apurás, no se acuerda cómo terminó con Francia el partido. Ah, sí, lo debe querer mucho a Messi, pero prefieres una cara a cara con Mirta, con Merrinaldi. Quizás también lo que quiso decir es como que Andy por ahí reniega del amarillismo, de ciertas preguntas que son como así muy íntimas y después las hace. El programa de Andy es súper amarillo. ¿Vos decís? ¿Cómo? El programa de Andy es súper amarillo. ¿A vos te invitan a hablar? ¿PH? Hay historias de vida interesantes y después también hay cosas livianas que podrían ser de cualquier programa. En PH, si no llorás, no sirve. Pero ¿por qué le sirve? Porque lo levantan, porque le hacen publicidad al programa. ¿Qué decís vos, querido, que estás negando con la cabeza? Yo estoy siempre al lado de Rinaldi de la vida. Creo que lo que Rinaldi plantea es que Andy usa la doble moral. La moral de hacer un programa con tinta amarillista y después renegar del chimento que tiene un tinta amarillista. Entonces dice, no reniegues de lo que haces. ¿No es cierto? Y en eso me parece que Rinaldi siempre ha sido muy consecuente. Estamos con Rinaldi. Estar del goma de Rinaldi de la vida es como un montón. Ojo que no es fácil. Yo te digo que a veces el canal hace casting. Vos tenés que hacer pruebas. Tenés que, por ejemplo, dar una información. Tenés que dar una opinión como panelista de un tema aleatorio. Tenés que hablarle a la cámara. No es fácil hablarle a la cámara enojado. No. No. Enojado hablándole a una... No es fácil. Una cosa es presentar, bueno, ahora vamos a ver. Y otra cosa es enojarte con uno y decírselo a la dos. Pero anda enojado. Y Danny lo hace como pocos. Está enojado, espectacular. Él no actúa, está enojado. ¿Qué va a actuar? Está enojado. Pero cada una semana se anda enojando, Danny. Porque está contra Wanda también. Lo escuchamos varias veces. Viene como enojado. Y me gusta porque... Mira, yo te felicito por cómo te van a... Pero... Te mando un saludo muy bueno. Muy buena la nota con Messi. Pero mientras te mandó bajo el camión. Pero ni siquiera es competencia. No es que él quería la nota con Messi. Él sabe que Messi no le daría una nota. No, no, él lo tenía acá y dijo, justo ahora. Es más, él pide... En general la dinámica de estos problemas... Che, ¿lo puedo matar a Andy? Sí. Claro. Sí, dale tranquilo, dijo. ¿Querés que te recomienda algo rico para cocinar? Pollo Las Camellias. Si pensás en pollo, pensá en Las Camellias. Es lo que necesitas. Calidad, tradición avícola, toda una historia vinculada a lo avícola y a lo más rico que hay. Porque los encontrás en las mejores carnicerías. Y bueno... Viste, en la vida, uno se fundió en el negocio y dice, ¿qué hiciste más? Es una estrategia porque en realidad es una estrategia de negocios a futuro. Y esta sería un poquito la idea de Frodo, uno de los integrantes de Gran Hermano, que él vive echándolo de la casa. Y dice, quédese tranquilo. Por ahí gana el Gran Hermano, finalmente. Pero entra y sale, entra y sale, entra y sale. Vamos a ver. Y a uno lo voy sacando, ¿viste? Plantear esa tercera etapa que le había contado a la gente, que la logré con creces. Hacer algo nuevo, ampliar la Biblia de Gran Hermano. ¿Qué querés que... Plantear una salida y un reingreso. ¡A UTI! Buscar información afuera. ¡Marcos! 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 Y usar las redes sociales, que son las nuevas tecnologías, para dejar mensajes encriptados a la gente. Y quien abandona la casa más famosa del mundo ¡Esto es Agustín! Soy un... Oh, mira lo que es el cine. Mira lo que es el cine. ¡Quédese tranquila, Doña! Ahora sí, le juro que Agustín salió y no vuelve a entrar nunca más a Gran Hermano. Y es que finalmente, el autodenominado estratega del programa, cerebro del grupo ingenio del más todo, terminó viendo la casa desde afuera, sentado en un banquito como cualquier mortal. Mucha fase 3, mucha fraudoneta, mucha placa cazadora, pero el león no pudo lidiar con la cara de traste de Alfa, la panada de guapa de barrio, de la tora y las garras de Pestañiela. ¡Proba con Masterchef, Frodo! ¡Impacto! Mi sueño no era ganarme la casa o la plata. Yo vine acá porque quería ser el mejor jugador de esta edición. No sé si lo logré a esta altura o no. Eh, no. Después les voy a mostrar todo lo que jugué. Todas las cosas que hice acá adentro se van a cagar de risa con las cosas que hice. Les va a gustar muchísimo. Por mi parte, traté de jugar, plantear esa tercera etapa que le había contado a la gente, que la logré con creces. ¿Está chequeado? ¿Lo hubieras concretado a la tercera etapa o hubieras ganado? No, la concreté con creces. La tercera etapa no consistía en ganar o llegar a la final del premio. ¿Está chequeado? Era marcar un antes y un después en la historia de Gran Hermano. Hacer algo diferente. ¿Ahá? Hacer algo nuevo. Crear la Biblia de Gran Hermano. ¿Y qué querés que fue? ¿Y vos a quién le ganaste? ¿Y vos a quién le ganaste? Plantear una salida y un reingreso. A menos H al cubo. Buscar información afuera. El primero es la fase hiperbólica y la segunda la hiperbólica a la enésima potencia también. Y usar las redes sociales, que son las nuevas tecnologías. Que superaba la parte de la hipertensión más el dólar paralelo. Para dejar mensajes encriptados a la gente. Eso es lo que no se hizo nunca. Y se hizo realidad gracias a todo el apoyo que me dieron. Es único eso. A mí me da vergüenza, realmente. Y luego de esta delirante jugada de pizarrón que solo las mentes privilegiadas como la suya entendieron, al increíble Agustín le quedó resto para enfrentarse cuerpo a cuerpo con la mismísima Laura Uffal. Observá. ¿Cómo te va, Agustín? No te quiero decepcionar, pero yo entendí la fase 3. Pero te voy a decir la verdad. Daniela sacó a cuatro de la casa y vos no pudiste sacar ni a Alfa, ni a Ariel, ni a nadie. Uy, se lo redijo. Cuatro nominaciones consecutivas. Está bien, te sacaron a vos, pero vos no sacaste nadie, hermano. Se va a armar un quilombo. ¡Un quilombo! Lo único que hacían en esta casa era nominarme a mí y yo se les caía una idea a los chicos. Y sí. A mover a Laura Uffal y a Agustín peleando. ¿Aún vos creías que Marcos podía convencer a Romina? No, para nada. Yo creía que los dos no iban a ser en sus puntos de amistades que éramos Dani y yo y tenían que dirimir entre un tercero, que iba a ser la Tora, o obviamente Ariel. Agustín, ¿vos te creés que Romina no sabe todo lo que dijiste de ella, como política y todo lo que vos dijiste? ¿Qué le contesta? Todo lo que ella dijo de mí, cuando se metió con... Pero nunca se metió con tu vida privada. Perdón, cuando se metió con mi sexualidad y cuando me sacó el cuero y cuando me despenestró y me discriminó. ¿Qué pasó? Se está rearmando. Eso no le importa. A verlo, eso no le importa. Y ella no tiene que... Se escucha, Laura. Escuchame una cosa. Pará, pará. Se escucha, Laura. Escuchame una cosa. Pará, pará. Si esa está limpia y no tiene nada que temer, ¿qué problema se hace? Te quedó eso, ¿eh? Bien ahí Agustín parando en seco a la insoportable de Laura. Y la cosa no termina acá. Estima se jacta, perdón, con Alfa, tener valores, principios, ser la gente grande de la casa. Los papás, como le dicen ellos mismos, a mí me hicieron mierda cuando yo no les había dicho absolutamente nada de eso. Cómo me gustan estas cosas. A cruzarlo de dos. Le voy a preguntar a nuestro psicólogo, ¿está mal? Puede parecer petulante el pibe, yo quiero hacer un antes y un después. Pero ¿está mal que alguien tenga inmunidad ante el fracaso y tenga una percepción positiva de las cosas? Incluso ante una derrota. No, no. Y esto es solo un medio paso atrás para dar dos pasos adelante y se auto-apercibe así. Sí, sí, es falta de criterio de realidad. Imagínate una entrevista al día siguiente que ganó la selección argentina Mbappé diciéndole al periodista che, perdieron. No, no, perdimos. Pasó lo que yo quería que pasara. ¿Y qué quería que pasara? Yo quería marcar un antes y un después de los mundiales y ser un equipo que metiera cuatro goles y perdiera el partido. Absurdo. ¿Y cuándo sabe tanto de fútbol? Los tupinos están puliendo, ¿eh? ¿Viste? Están puliendo. Está bien o mal. Este es totalmente irrisorio. No es bueno decirlo. No, nadie le cree. ¿Esto es negador? Hay un viejo dicho. Es más, habla del grado de ingenuidad de creer que ese argumento puede ser creído por alguien. Yo no le pegaría tanto porque capaz que quedamos como los periodistas deportivos que le pegaban a Di María. Hay un viejo dicho que dice que hay muchos que ganan perdiendo. Y hay gente que se siente que gana perdiendo. Es verdad. Pero no se está como... ¿Qué tiene que ser y realidad? Perdiste, flaco. Perdiste a tu casa. Hay gente que se siente que gana perdiendo. Eso lo inventaste vos. No, es histórico. Pero pará, ¿no es como un poquito negador? Sí, totalmente. Un negador. Un negador quiere cualquier cosa. Ni para negarlo. Se auto percibe Winston Churchill. Sí. Está bien, confía en él. Confía en él. Pero Winston Churchill ganó la guerra. Pero puede volver y gana. Un día vuelve, gana y... Pero no importa, perdió. Si después gana, hace otra batalla. Esta la perdió. Asumí que la perdiste. Entraste dos veces a la casa y dos veces te rajaron. No podés decir que ganaste. No entendés el concepto de ganar. Ganar es quedarte adentro y sacar a los demás. No sacaste a ninguno y te sacaron todos a vos dos veces. En ese juego, donde cada uno entra, salen, es como una ida y vuelta, no se sabe todavía. No, no, no. Hay gente que no salió todavía, ¿eh? Y él salió ya dos veces. La frase no es tanto por la plata, sino quiero un antes y un después. Es un poco desmesurada, pero bueno. Confianza en sí mismo tiene. Vamos, vamos. Si necesitas un extra de energía mayor y concentración, máximo rendimiento, acá lo tenés. Proba 102 Plus con vitaminas, minerales, más 5 ginseng y además guaraná. Se llama 100... Bueno, un momento tenso, también vinculado a la casa de GH, entre Coti. Encantado. Coti. Coti Romero. Coti Romero. De gran hermano. La rubiacita, ¿no? Sí, una vez. Tu amiga. Mi amiga, sí. Nancy Pasos. La amiga de Maglietti. Nancy, ¿cuál es su amiga? Claro, yo voy a defender siempre la sangre guaraní. Es correntina. No, no. No trabajaron juntos. De un pueblo de corriente que se llama Tengo que Cacati. ¿Por qué nació cerca? Tengo que ser objetivo. Tengo que ser Cacati. Tiene un cariño por el terruño. Vamos a ver qué pasó. ¡Oh! Hola, operadora. Se trata de una emergencia. Comuníqueme con los bomberos o la policía, los paramédicos, alguien. No importa. Usted decide. Hola. ¿Departamento de bomberos? Ah, mire, necesito que vengan aquí. Una cucaracha gigante trata de matarme. ¿Puede venir? Gabriela. Una de las cosas que le dicen mucho es el tema de que en realidad las nenas sí a ella la pueden ver. O sea, quieras o no, ven Pluto, la nena, la más chiquita de yo, pero están viéndola, digamos. Igualmente, jugar. ¿Qué hace una madre o qué deja de hacer está fuera de parámetros? No, es que obviamente yo no estoy juzgando lo que hace una madre o no. Cuidado. Pero si ella se pone a juzgarme a mí como persona cuando eso es un juego, ¿por qué yo no voy a juzgar a otros bambitos de su vida también? No, porque ella tiene, pero no, igual lo digo, pero no, 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 es una cuestión de solidaridad de femenina. ¡Qué pasa, la desgraciada, adelante! Yo no estoy juzgando a la madre, sino lo que ella me dijo, me dijo, sos mala persona, entonces, si ella me dice eso, yo digo, ¿listo? No es la única que piensa eso, ¿eh? ¿Cómo? No es la única que piensa eso, ¿eh? No, bueno, pero eso es un juego, Nancy. Todo el mundo piensa que sos mala persona también. Amigo. La diferencia es que yo estuve en un juego y por eso me consideraba mala persona, ¿no? Vos no estuviste en un juego y te consideraba mala persona, entonces no podemos comparar eso. No, yo lo que soy es una persona que digo exactamente lo que pienso y no me importa. Está bien, yo también. ¿Qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Por favor. Hay cosas que tienen que ver con los registros, los registros que tratamos de tener las mujeres que somos más grandes que vos y que tratamos justamente de que tu vida el día de mañana sea menos condicionada que la nuestra. ¡Aguantá! ¿Quién tengo vista? ¿Watching channel? ¿Y eso lo hace Romina de criticar los cuerpos de las mujeres? ¿Está bien? No, eso está mal, pero yo no estoy defendiendo a Romina en todo su ser. Yo lo que estoy diciendo es que, digamos, para imputarle a alguien, digamos, enriquecimiento ilícito, tiene que haber... Yo no dije esa palabra. Ya sé que no, pero de ahí sacaste todo el hilo, digamos. No, no sabes de dónde saqué, así que... Lo que te estoy diciendo es, digo, es algo demasiado pesado para, para, si la justicia todavía no dictaminó nada, endilgarle eso a una persona. Yo no lo dije, o sea, eso no salía de mi boca. Yo lo único que dije es que para mí fue una mentira a lo que dijo porque tengo información. Tengo aval. Tengo aval. El momento de mayor explosión en la televisión argentina. De igual manera no es momento para sacarla, pero sinceramente porque me molestó que ella me haya dicho mala persona porque era un juego. Entonces, ¿por qué yo no puedo decir listo, entonces vos sos una mentirosa? Creo que eso es más que... No, lo que te... Una cosa es decirle mentiroso o lo que fuera, digamos, insisto. A mí me parece que ensuciar a una persona desde su honorabilidad sin tener demasiado sustento. Una cosa es que te diga mal o lo que fuera en medio de una pelea, pero digamos, otra cosa es eso y ya vos afuera, vos afuera y ella no. Sí. ¿Entendés? ¿Vos no me asustías también diciendo que los traté mal a los maquilladores y peinadores sin tener sustento porque eso no fue así? Uf, qué difícil. ¿Tú? Bien, en su momento cuando viniste un día a decir eso no había pasado para nada, de hecho, con los maquilladores y los peinadores me llevo súper bien, entonces me parece que también estamos en la misma. Yo creo que no lo dije de vos, pero igualmente sí. Sí, 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 lo dijiste. Vamos a repetirla. ¿Vos no me asustías también diciendo que los traté mal a los maquilladores y peinadores sin tener sustento porque eso no fue así? Yo creo que no lo dije de vos, pero igualmente sí. Sí, 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 lo dijiste. Uy, se lo redijo. Yo no discutiría con Cotchi, ¿eh? No, yo tampoco. No sé si registraron. Nancy Paso le dice mucha gente piensa que sos una mala persona y Cotchi le dice sí, pero yo estoy en una casa donde se juega. Es decir, nadie sabe si lo que hacemos es real o es mentira o es una estrategia. Mucha gente piensa que vos sos mala persona que no está jugando le dice Cotchi. Es bravísima. Claro, bravísima. No, bueno. Ah, bien. La verdad ni sé de qué estaban discutiendo. No, no. Era interesante. Cotchi tiene que respetar. Nancy hacía como 15 minutos que no discutía con nadie y dijo, yo la agarro a Cotchi. Pero tiene que respetar. Nancy sabe. Nancy sabe de todo. Digo, los argumentos que le daban eran mucho más sólidos los de Nancy. O no, ustedes que la aman. No entendíamos de qué discutían. No. Hablaban de algo que ni siquiera estaba demasiado claro. Mira, traía cosas como que no eran ni siquiera estaban muy claras. Cotchi criticó a otra persona y Nancy criticó la crítica que Cotchi hizo. No, clarísimo. Desastre. Sabes cómo podés quedar mejor a tu mascota con sabrositos porque te asegurás que recibe todas las proteínas y vitaminas que necesita para estar más saludable. Elegí sabrositos porque lo elige tu mascota que sabe muy bien de esto. Ellos atraviesan cualquier obstáculo para encontrar el alimento que los mantiene sanos y fuertes. Tu mascota sabe ¡Impacto! ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estás? Hoy es el cumpleaños ¿de quién? No sé decirle. Del gran Phil Collins. Ah, mirá. Quería regalarte esto. Yo soy el número uno fanático de Phil Collins acá en Argentina. Y nada, vine inclusivamente por favor para que la tengas. ¡Gracias! ¿Te animás a contar algo de Phil Collins? Sí. Once I blow in a lace alone out of world I follow Yo como músico me siento violado por su música. El minuto de fama del fan de Phil Collins que encontramos en Aeropart. El fan de Phil Collins. El fan de Phil Collins. El fan de Phil Collins. Escúchame, ¿te estás yendo de vacaciones? ¿Qué le contesta? No, vine simplemente a contagiarme energía de vacaciones porque no tengo. Eso es gracioso. Y vengo acá tipo a absorber. ¿No? ¿Estás siendo una linda energía o no? Gracias. No, por favor. Aguante Phil. Aguante Phil. Sí, sí. Me pareció que con esto último te estaba cargando, capitán. Todo bien con Phil Collins pero me pareció que no, mira si se va a ir a Aeropart que a contagiarse de energía. Lo de la energía. Y me gusta hacerlo así y la mierda a tierra. Llevaste una foto de regalo, no te podés quejar. Sin más prólogo vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Es verdad, es el punto de Phil. Yo la verdad no me acuerdo, nunca me crucé a nadie en un aeropuerto. ¿Dónde vas? No, nada. Tengo otra gente. Voy a ir. Pero no está mal, ¿eh? La gente cuando llaman por los parlantes me da vacaciones. Te contagian. Está muy bueno. Está bueno. Y bueno, son bromos de mirar a la gente en el mar. Sí, urgente. Pero buena idea. Porque si no te vas a ningún lado. Te vas a aeroparque y te contagian. Y aparte está bien porque vos fíjate, Crónica tiene al fan de Guandanara, de Sandro y de Mago Sini. La Nación tiene al fan de Chico. Esta es la que conocemos. Feliz cumple fin. Feliz cumple fin. Yo de acá me voy a la ladería a ver tomar el agua. Se está viendo, seguro. Está un poquito mal de salud. La última vez actuó. No sé si no es Chicago. Es una de las últimas apariciones públicas. Sentadito. Pero el talento intacto. Un grande, un grande. Nos dejó todos conmovidos el pibe. Porque van a ir a aeroparque. Para mí es un programón. ¿No te vas a ver cómo salían los aviones? Programón en la riza. A mirar cómo aterrizan y aterrizan. Pero para, Vito. Programón. Primero es una cosa. Las familias que van a ver aviones el domingo. Con la reposera está perfecto. Ahora, vengo. Él entró. Se entró ahí donde está la gente. Pero está bien. Si querés salgazar, andá a una ladería a ver cómo los demás toman helado. Sentás y ves que los demás toman helado. Nada es que ven. Es lo mismo. No es lo mismo. No, porque ahí la zona de recompensa del cerebro te pide helado, te pide dulce, te pide... Y no te pide viajar. Yo te voy con la mochila a aeroparque. Si querés salgazar no es salgazar. A vos te invitaré. Hay mucha gente que va de Levante también al aeropuerto. Salvo que se estaba estafando con una chica estando de novio. Lo pescó la notera. ¿Qué explico? ¿Qué estoy haciendo en un aeropuerto? Vine a consustanciarme con las vacaciones y me voy. Tenía una mochilita nada más. Un aeropuerto es muy consustanciable. Y no viajó. Bueno, esta gente está totalmente del valero. Vamos a verlo, por favor. ¿Qué es cine? Mirá. ¿Qué selección fue la primera campeona mundial de fútbol? Inglaterra. Incorrecto, Uruguay. ¡Qué rico está este mate! ¿Cuánto es el 20% de 50? Al cruzarlo, de dos. Cinco. No, incorrecto, diez. Es muy burro. ¿Cuántas cartas se reparten a cada jugador en el truco? En el truco, a vos, Rosa, a vos, Rosa, te va a estar bien. Estás medio en bola. Ah, cuatro. Tres. Cuatro. ¿De qué está hecho el ketchup? Salsa golf, salsa golf. ¿Cómo? Ay, no, de tomate. Mamarracho. ¿Con qué animal se asocia a Batman? Un conejo. Un conejo. No, incorrecto, con un murciélago. El otro día te vi en la televisión, sos el desastre. ¿Cuántas son las estaciones del año? Doce. ¡No! ¿Cómo se llama el cantante de la famosa banda Yuchu? Eh, Michelle. ¡No! ¿Quién es el mayor goleador de la historia de Boca Juniors? Eh, Carlos Esteves. Me quiero pegar un balazo acá a mí. ¡No, no! El sistema del cuerpo humano es el encargado de digerir los alimentos. El hígado. No, ¿qué sistema? El sistema digestivo. ¿Qué demás? ¿Qué nombre reciben los animales que no tienen esqueleto? A ver. Eh, peces. No, invertebrados. ¿Qué demás? ¿Cómo se conoce al personaje principal de una historia? Eh, principal. El protagonista, incorrecto. ¡Loco, basta! ¡Por favor, basta! ¿Cuál era el nombre de pila del proser belgrano? A ver. Nombre de pila. Claro. Padre de la patria. ¡Basta! ¿Cuál es el país más grande del mundo, Cris? ¿Cómo? ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver. Y más grande. Enhoro. De todo el mapa. Sí. Vamos, Cris. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el más grande? Escuchen, escuchen. ¿El mate se puede tomar dulce o de qué otra manera? Escuchen bien. Salado. Salado. ¡No! ¡Amargo, interrumpido! ¡Qué loco, Dios! No puedo creer. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! ¡Barrida! Bueno, ya lo más bien. No tenemos nadie de estar al aire. La duda es si ya no lo saben en la vida o por ahí son los nervios del vivo, de la televisión. No está mal un programa donde solo hay que contestar mal. Solo respuestas incorrectas. Podríamos ir nosotras. Me gusta. Claro. Yo me quiero ver ahí. Todos canchereamos, pero hay que estar ahí. Es difícil. Te suena el celular, te vibra porque te está mandando. Te estoy viendo. No, no. Hay que estar ahí. Escucha, mirá lo que nos trae hoy. Trío, las tarteletes, sabor frutilla, canacitas rellenas con la más deliciosa, mermelada, sabor frutilla, ideales para cualquier momento. Probalas. Te van a encantar. También disponible en su versión sabor frutos del bosque, galletitas trío. Diego Leguen está con un tema muy candente como es el aumento de la carne con alguien que a través de TikTok da buenos consejos. Diego, me voy a la pantalla. Dale, ponelo. Estamos con Marito Laurens. Él es tiktokero. Tiene más de 240.000 seguidores. Marcelo, estoy temblando porque no, no, es la emoción que la quiero ver ya. Mi TikTok, para que la gente sepa que es Marito Laurens. Dejá de poner publicidad a la c*** que te parió. ¿Qué consejo le damos a Carabajal para que arranque para ser un tiktokero? Escuchen, escuchen, escuchen. Bien, perfecto. Que sea humilde. Me esclareció, eh, me esclareció. Primero estamos en vivo en el TikTok de él ahora, ¿eh? ¿Qué tal, José? Saludá por el hotel. Estamos en vivo en el TikTok de él, exactamente. Marito lo está filmando a Diego en este momento también, así que estamos en vivo. Mira. Aparte, escúchame, mirá, mirá, miren el selfie stick que tiene, de última generación. Muy bien. Me encantó eso. Genio. Quiero ver cuánta gente hay viendo en estos momentos tu vivo. Mirá, en este momento hay 500 personas. Ojo, eh. Ojo al tejo, perrito. Acá están todos los seguidores, ¿viste? Por eso es lo que siempre muestro, porque la gente es la que me eligió y la gente, yo cuando termino en vivo, siempre los nombro, ¿sí? Así que acá, saluden a la mamá y al papá que salieron acá en vivo, los que están en TikTok y yo les estoy mostrando acá todos los nombres. Mira. La gente es quien me eligió y la gente es, por eso yo cada reportaje, yo estoy en vivo, porque estoy en vivo para la gente, porque la gente es quien me hizo crecer a mí. Muy emotivo, eh. Cómo me gusta este programa. Por favor. No fue para eso. Está bueno que nos dé consigo qué hacer con el 30% del aumento de carne que vino ahora. No lo he visto. 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 Suspendan con la carne por un tiempo. ¿Viene el tiktokero? Despierta. Sí, sí. Muy bien, mucha gente lo ve. ¿Cómo? Mucha gente lo estaba viendo. Éxito. Ahora, nombra a los 500 que lo están mirando, está una hora nombrando a gente. Compré pollo, chicas. Así agradece. Nombra a todos los que me miran. Eran 500, no llega a tiempo. Sí, todavía está Novaricio ahí. Tienen que comprar pollo, pata muslo, que está en oferta. ¿Dijo eso, eh? Sí. No, lo dice Ani. ¿Lo dijo? ¿Lo dijo? Lo dijo de Ani, que cuida el mal. Sí, está súper oferta. Tres kilos, por ejemplo, mil y pico pesos. En este momento que volvió a aumentar la carne, es muy bien. Bueno, el querido de Rensis, si ha habido alguien víctima de bromas telefónicas, con nombres falsos o apellidos falsos, ha sido este gran periodista de Rensis. Y estos están en la misma línea. A todos nos puede pasar. A mí a veces me quieren hacer caer en la radio con Rosa Meltroso, Elber Galar. Galar. Gichotito. Todos podemos caer. A ver. Sí, por primero, te quiero felicitar por el programa. Gracias. La recono, muchas de tus madres. Bueno, muy amable. Sí, un gran Manchester sin rumi. Lo vamos a ver en un rato. Y me parece muy a pelear con el señor Elber Galarga. Elber Galarga. Bueno, ahí se hace el gracioso. Y yo entré. La hiciste muy bien, la hiciste muy bien. Andy Arteaga. Y para felicitarlo, por su lado. ¿Quién es? Con los putos. Bien, bien, para decirle que se va a hacer el canal. Bueno. Mandar un saludo en negro que estoy viviendo desde Chivilcoy con mi amigo Juan Pitorrico. Juan Pitorrico. Laureano Ander... And... Laureano... Laureano. Anderessen. Y Juan Pitorrico a los dos. Laureano y Juan Pitorrico les mando un abrazo. Quería opinar, ¿viste, sobre el tema de que sos un goló pero tuve? Bueno. Mira, Marcelo, pero mandaron un mensaje. Elber Galarga nos ve desde Portugal. ¡No! ¿Qué? Vamos, no a la mesa. ¡Chico! ¡Luz, cámara, acción! Soy Cristian de Quilmes. Para mí está buena la placa que voy. Podemos ver cómo va a venir Maxi en porcentaje. Qué rico el pelado, ¿eh? Escuchen, escuchen. ¿Vos gustaría entrar a limpiar las cámaras? A mí me gustaría limpiarte bien el objeto. ¡No! A mí me gustaría limpiarte bien el objeto. ¡No! 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 ¡Por favor! Venía todo bien, no me lo pide inesperado. ¡Genio! ¿Quiere más? Un saludo. Él, sí, claro. ¿Qué forno pasa ahí? ¿Quiere que diga el verga larga? Claro, ese chiste ya fue. Si querés te digo vení, agarrame bien la verga. ¿Cómo? Ese chiste ya fue. Si querés te digo vení, agarrame bien la verga. ¿Cómo? Agarrame bien la verga. ¿Quiere más? Yo soy muy mala en matemáticas pero hay algunos que ponen que diga 100. ¡No se entiende lo que busca Dios! O sea, la premisa es que tiene que dar 100 en el resultado. No sé si me lo estaba haciendo a propósito para que lo diga tipo como... ¡Ah, sucedió otra vez! Él, verga larga. Él, verga larga. ¿Viste cuando te mandan sal? Mandale saludos y te hacen caer. Todo adentro, nada afuera se llama eso. Él, verga larga. Este chiste ya fue. Si querés te digo vení, agarrame bien la verga. A mí me gustaría limpiarte bien la verga. ¡No! 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 Sin más prólogo vamos a esta sección que es lo que pasó. Barrida. ¡Sí! 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 Bueno, le mandamos un saludo primero a Miguel Ángel de Resis, gran periodista, gran trayectoria, que la verdad que como estaba en vivo, furiosamente en vivo, caía. Y fueron las primeras, me parece que una de las primeras bromas, así, ¿de quién habla? Es verdad. Juan Pi, con el apellido del arquero de San Lorenzo, ¿Torrico? Es medio nuevo, digamos. Es medio nuevo, sí. Es más nuevo que el verde. Sí. El de... El Kun Agüero, agarrame, no sé cuál es el nombre y cuál es el apellido ahí. Debe ser árabe. No, tiene que pensar algunos nuevos. Tiene que pensar otros nuevos, sí. Yo soy experto, no lo puedo decir acá porque... No, no. No lo puedo decir. ¿Va a ser? Decí alguno. Y no puedo porque son groserías. El de Elber quedó viejo. Sí, ese ya como... Sí, sí, sí. Pero siguen cayendo. Salve, insoportable como invitado. Vamos a ver. Usted va a sentir miedo. Vamos a jugar al... Dime quién canta. Exactamente. Vamos a jugar. Nosotros... Sí, tome. Vamos. Un ápice, un pedacito del comienzo de una canción. Sí. Cuando la tengan en la punta de la lengua, aprietan el pulsador. A cruzar los dedos. A ver, Martín. Toca bien. Roberto Carlos. Sí. Es que... Es que... No lo sabías. No lo sabías. ¡Una! No lo sabías. Ay, ay, ay. No lo veo. Es que iré a mi casa. ¿Querés más? ¡No! 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 ¡Anda la que es! ¡No vamos! No es Rodrigo. A ver. ¿Quién es? ¡Ah! ¡Waltin Orgos! ¡Waltin Orgos! ¡Waltin Orgos! Calma, calma, calma. Es tuya, Moni. Los pericos. Podés ser tan pelotudo, viejo. ¡Bravo, Martín! ¡Bien! 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 Martincito. ¡Cristian Castro! ¡Bien! ¡Sí, chiquito! Quiero que escuchen cómo festeja Martín sus victorias. ¿Sí? ¿Te dame algo y yo! A ver. ¿Cómo ven? ¡Cristian Castro! ¡Sí! ¡Ya Phys Sí, el tema, pero no te la... Rosana. Sí. Soy la tierra de tus raíces. El pan es marco en su turno de ser. Buscará mostrarse sensual y transgresor. Y solo logrará verse como un pitre manejado por la imbecilidad. Y la cosa no termina acá. ¡La boca! ¡Sí! ¡Yo! ¡Mana! 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 ¡Me encanta! ¡Locomía! 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 ¡Chau! 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 Rápido. Eh... ¡Eh! ¡Ah! ¡Chano! ¡Tambiónica! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ella tiene look! ¡Ay! ¡Chau! 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 ¡Pula Igrecia! ¡Sí! ¡Engañenバstía! ¡Bien magnificio! ¡Aguanté! Es... ¡Los twists! ¡Sí! Yo, 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 yo El tema pero no te la... Es muy bien El tema pero no te la... Pa, 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 pa Barriga Ahí está, que hoy hablábamos de campañas de concientización O sea, algo que podría interpretar... Bueno, yo no me quiero imaginar lo que gritó este pibe El gol de Montiel, el último final Creo que terminó de correr el sábado pasado De la carrera... Igual cómo sabe, de música Yo no quiero a mi equipo, ¿eh? Que gane algo en serio Bueno, hay gente competitiva Sí Espero que el resto les haya regalado un ibuprofeno Para ellos no tenemos que ir, yo porque estoy viendo las 22 Estamos bien ¡Oh! Parece que sí, beso ¡Ah! 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 Voy a buscar un amigo Lo mejor detrás de cámara ¿Querés despedirte? Vení, vamos a despedir Escucha No hace falta que salgan Vení, me los llevo Con las chicas Vienen a visitarnos ¡Vení, Marian! Tenemos un plan, ¿no? ¿Cómo vamos a salir un día de esto, no, Mareito? Sí Sí, ¿no? Bueno, lo mejor detrás de cámara Sí Como este amigazo que hay tanta gente viendo Gracias por estar ahí Acuérdense La vida son tres días Ya pasaron dos Quedate con T.T. y voy Que vienen ahora pegaditos Han brillado ustedes, ¿eh? Pero nada que ver con la gente que está detrás de cámara Gracias Gracias, que Dios te bendiga Hasta mañana ¡O bien! Muy bien Esta es una ¡Suscríbete!